Hola, 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 hola a todos, a todos, a todos. Bienvenidos a mi canal, espero se encuentren muy bien, espero estén listos para relajarse, y sin más, comencemos el video. Mindful ASMR ASMR Así que, ¿no sabes cuál es tu trigger de ASMR? Pues no te preocupes, porque al día de hoy te voy a ayudar. Vamos a ver diferentes triggers que provocan el ASMR. Y esperemos que juntos descifremos cuál es ese sonido que te relaja a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y bueno, antes de comenzar, vamos a prender una vela. Y de hecho, prender una vela puede empezar esta sensación de ASMR. Tengo aquí mi encendedor de cocina y una velita de olor manzana con canela. Vamos a prender una vela. Vamos a prender una vela. Vamos a prender una vela. Si quieres puedes oler la velita. Huele súper, súper rico. Y al final del video, vamos a apagarla. Pero por ahora se queda aquí. Algunas personas les provoca ASMR el sonido de un teclado. Así que, vamos a escribir tu nombre. Si quieres regalamelo. ¿Cuál es? Ok. ¿Y cuál es tu apellido? Vale. Perfecto. Y pues bien, algunas personas les provoca ASMR. ASMR, el tono de voz, como el que estoy haciendo ahorita. Y a otras personas les provoca ASMR los susurros. Cuando la gente habla así, muy bajito. Muy, muy, muy bajito. Y pienso que voy a hacer una combinación de las dos cosas. Así que, ya sea si te gustan más los susurros. O que hablen en estilo soft spoken. Pues bueno, vamos a tener un poco de las dos, dos, dos cosas. Otra cosa que a la gente le encanta, y posiblemente a ti también, es un poco de estos triggers visuales. Es como cuando alguien se acerca a ti, te acaricia la cara, te toca la frente. Cuando ves movimientos cerca de ti, de tu rostro, como tapen, 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 tapen. Cuando nada más te pasa las manos por el frente, por los lados, por abajo, como si te estuvieran haciendo un masaje de rostro. Como si te estuvieran agarrando la cara. Muy bien, posiblemente, este pueda ser un trigger para ti. Ya me dirán ustedes en los comentarios, si les gustan los movimientos, como así. Y así, y así, suavecito, suavecito. Muy, 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 suavecito. Y bueno, otros triggers que a muchas personas les gustan, incluyéndome a mí, son los triggers de sonidos muy específicos. Por ejemplo, a mucha gente les gusta el sonido del agua. Traje aquí un contenedor con un poquito de agua. Quiero que escuches y me digas si te gusta. Igual, en combinación con este sonido de agua, voy a hacer un poco de tapping suave sobre el cristal. Cristal, 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 cristal. Que a mucha gente le gusta. Y vamos a abrir este botecito. Y voy a verter un poco del agua en otro botecito de cristal. Para ver si ese sonido también te gusta. Y de regreso. Ahí me gustan mucho los sonidos de agua. Vamos a hacer uno más de cada lado. Y del otro lado. Y del otro lado. Y bueno, eso es el sonido del agua. Espero ASMR para ustedes. Ahora sí podemos agitar un poco. Y hacer un poquito. Y hacer un poco de tapping. Sobre esta tapa de metal. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Otra cosa que a mucha gente le gusta Incluyéndome a mí Es cuando la gente Pretende hacer un sonido Como lo que acabo de hacer con el agua En vez de que sea el sonido específicamente creado por el agua Es el sonido Que uno piensa que el agua haría Como por ejemplo Y bueno, también hay otros Como los que hice anteriormente De tap 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 Y dentro de esta sección de triggers ASMR Está también, por ejemplo Cuesta un poco de trabajo decirlo Y vamos a hacer otro experimento A algunas personas les gusta mucho el sonido Como de tela Como de texturas Textiles Entonces tengo aquí esta almohadita conmigo Es una almohadita muy suavecita Muy, muy, muy suavecita Suavecita Y tiene una textura Muy específica Con la cual voy a hacer un poco de scratching Así Es casi como si te rascaran el cuero cabello Para mí Para mí Para mí así se siente O se escucha Como si te rascaran el cuero cabello O la cabeza Como cuando alguien te hace En México por lo menos Le decimos Piojito 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 No se confunda con el bicho Que vive en la cabeza de las personas Y Esta Esta tela O este colchon Este colchoncito También hace un ruido Muy sutil Cuando se Aplasta 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 Y bueno Me gusta mucho Ese sonido Otro sonido Muy específico Que A las personas les gusta Es el sonido de Pinceles Pinceles Ya sea Acariciando tu rostro O encima del micrófono De este lado Y luego en el otro En tu rostro Acariciando tu nariz Y Relajándote 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 Muy bien Excelente Fantástico Otra cosa que a mucha gente le gusta Es el sonido de Afirmaciones positivas Como cuando Te acabo de decir Excelente Fantástico Muy bien Eres amado 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 Te quiero 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 Duerme 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 Y También A mi me gusta mucho El sonido De Los Cepillos de cabello Me encanta Me encanta como suena Me relaja muchísimo Se cepilla el cabello De este lado Y de este lado Es un gran trigger Que Me gusta Demasiado Casi todos mis role plays Favoritos Son role plays De estética de cabello O De Alguien que te está haciendo Un masaje craneal O También Los médicos Me gustan mucho Y bueno Espero también Sea un trigger Tuyo Porque a mi Se me hace Delicioso Otro trigger Que a mi me gusta mucho Es el sonido De Cosas abriéndose Como cuando algo Tiene una tapa Y lo abres Y te tardas Un poco En abrirlo Y Faltan unos poquitos más Así que si aún no encontramos Tu trigger favorito Tal vez Pronto Llegaremos a él Otro trigger Que a mi me encanta Es El de Las Tijeras Cortando Corto 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 Como cuando te Cortan el cabello Es tan rico Es tan rico Es muy difícil Con la mano izquierda Otro trigger más Es el sonido como de De golpecitos A veces lo puedes Conseguir con Dos pedacitos De De madera O en este caso Con Unas pinzas A mucha gente le gusta Este sonido A mi a veces Si A veces No O sea Siempre me gusta Pero no siempre Me provoca La sensación De ASMR Otro trigger Que tal vez ya te diste cuenta Durante este video Que a mucha gente le gusta Son los sonidos Con las manos E igual con las uñas Y también Voy a hacer Un trigger Con las manos Usando una crema Esta cremita Que hace un sonido Muy rico También como Pues De crema Pero antes También quería Hacer un sonido De spray De aerosol No voy a echar Mucho Porque Está mi Cámara aquí Enfrente Y una vela Y mi Compu De hecho voy a mover Mi vela tantito Porque No me quiero Incendiar Y vamos a echar Un poquito Un poquito Ojalá Eso sea suficiente Este es un Shampoo seco Y bueno Igual sonido Metálico Para mi puede llegar A ser muy Placentero Muy bien Ya casi Llegamos A usar Esta cremita Pero la voy a dejar Para el final Porque Cuando te pones Crema en las manos Luego ya No puedes agarrar Nada Sin Embarrarlo Otro Trigger Para mi Es el sonido De Bolsitas Con zipper Que tienen Lápices Adentro Tal vez Se deba A que Pues Soy Artista Y me gusta El sonido De De los lápices Y así Pero Quién sabe Vamos a abrir La bolsa Y vamos A cerrarla Listo Cabe mencionar Que A muchas personas También Le causa Trigger Cuando Están Viendo Un roleplay Porque es una Combinación De varias cosas Junto con La inmersión De Alguien Interactuando Contigo En la cámara Entonces Vamos a hacer Un pequeño Experimento Final Vas a Seguir La punta De esta pluma Y voy a moverla Alrededor De Tu visión Y solamente Vas a seguirla Y vas a ver La punta De la pluma Aquí Y vas a ver Arriba Y abajo Y a un lado Y al otro Y vas a ver Un circulito Hacia este lado Y un circulito Hacia el otro lado Y vamos a hacer Viscos Rápidamente Viscos Y luego En vez de seguir La punta De la pluma Vas a ver La punta De mi nariz Y yo voy a mover La pluma En tu campo De visión Pero mírame A mí Aquí Mírame 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 Que no te distraiga La pluma La pluma No importa No importa No importa No importa No importa No importa Listo Muy bien Ahora sí El último trigger Que voy a hacer Va a ser Con La Crema Para manos Así que Bueno Creo que todos sabemos A qué suena eso ¿Verdad? Ok Y vamos a regresar La vela Que huele súper rico Aquí Te pongo un poco Aquí Y te pongo un poco Te humectamos La cara Para que Salgas de aquí Aparte de Relajado Humectado Igual que mis manos Van a acabar súper humectadas Ok Y bueno Traje una Una toallita Para secarme las manos Y no amarrar todo Pero aprovechando que está aquí Con nosotros Esta toalla Vamos a Usarla Para un trigger extra final Me dices ¿Qué te parece? Cierra los ojos Vamos a ver Cierra los ojos Y con eso Vamos a acabar el video de hoy Espero lo hayas disfrutado mucho Espero estés totalmente Durmiendo Descansando Y espero veros Lo más pronto posible Adiós